Un avión especialmente adornado para la ocasión, ahí sí vemos a Leo Messi tomando una gaseosa me parece, esta vez no hubo alcohol Copas tienen para tomar, el Barça recorriendo la ciudad en el autobús entonces, allí estaba Messi, Víctor Valdés, todos por supuesto disfrutando de este gran momento y después claro, la historia se trasladaba al Camp Nou algo que sucede habitualmente para que la gente en su propia casa tuviera a los campeones Sí señor, el desfile por Cataluña, mirá donde iba Javier Mascherano adelante, hay casi 100.000 personas para homenajear a los campeones que fueron ingresando de a uno allí vemos a Gaby Milito, quien no vio acción en el partido final sí tuvo acción Javier Mascherano, como titular, nada más y nada menos Aplausos, aplausos y la gente pedía a quién, obviamente, al mejor, a Messi Todas para Messi de las 100.000 personas y también de sus compañeros cosas artificiales, fuego La orejona, la vedette, naturalmente Quería decir gracias al equipo, sobre todo a Capi, ayer, que me hicieron un gesto importante darme un placerete Pasa a Abbi entonces Abbi es Abidal, el símbolo espiritual de este equipo De verdad que fue el mejor día de mi carrera de futbolista y levantar la Copa de esta Copa de esta Champions para mí era impresionante Muchas gracias Visca Barça y Visca Cataluña Visca en catalán, Ramiro quiere decir viva Claro, menos eufórico que en otras ocasiones Lionel Messi Esta vez más tranquilo y claro, como decíamos a Vidal, el símbolo Anímico de este equipo Y claro, la orejona En las manos de quien corresponde Su dueño, el mejor, Lionel Messi Campeón con el Barcelona entonces Una vez más